Estamos en mi cumpleaños, le quiero dar las gracias a Yoli y a Marisa, que me han mandado este ramo de flores tan precioso. Dice, te deseamos que pases un feliz día en compañía de Rafa. Besos, Yoli y Marisa. Bueno, no solamente me he pasado mi cumpleaños en la compañía de Rafa, sino también unos amigos que están en casa, que han venido con sus hijas, que es Fernando y es Cristina, mi amigo y aquí. Y además este para mí es como si fuera mi sobrino, porque su padre, que no está aquí hoy, pero que podía estar y que está presente, pues ha sido mi amigo toda la vida. Por lo tanto, como veréis, la vela hay el uno. ¿Qué quiere decir el uno? Que cumplo un año más, porque si tengo que poner las velas ahí todas... ¡Uy! ¡Salabamos! ¡Salabamos! Bueno, pues con la chalda, ya yo la he apagado antes, he formulado el deseo y quería decir que sí, claro, que si pongo aquí todas las velas, que los cumpleaños no me caben velas porque sí que he cumplido bastante. ¿Sabéis cuánto he cumplido? ¡Dos años! Pues como, cállate, como yo sé dos reaccionaciones anteriores es que cumplo hoy dos mil cuarenta y dos años. Imagínate dos mil cuarenta y dos años, que a mí me conservo, ¿no? Así que a la de una, dos y a tres, cantadme el cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Apaga, apaga estas aquí. Y ahora voy, y ahora para el cumpleaños, pues mira, sí, ya que esa se me ha terminado de apagar, voy a apagar esta para el cumpleaños. Una, dos y tres, porque yo me lo he descontado. ¡Una, dos y tres! ¡Bien! ¡Ya he formulado un deseo al universo! ¡Venga, vamos! ¡Destapa! ¡Venga! Bueno, esto es un cava que tenemos, que se llama, ¿cómo se llama, niña? Que tú lo has leído en... Cava... ¡Afrut! ¡Pingol! ¡Rosa! ¡Afrutado! ¡Rosa oro! ¡Oro, rosa, rosa, oro! ¡Rosa oro! Bueno, esta botella la tengo yo reservada desde hace muchísimo tiempo para días especiales, y hoy sí que es un día muy especial, el día de mi cumpleaños. Bueno, 4 de febrero. Además, qué cosa más curiosa, hoy es el día internacional contra el cáncer, sí, el día 4 de febrero, día internacional contra el cáncer. Bueno, pues, voy a brindar, voy a brindar por todos los que están también ahí, por todos los que también me habéis mandado tantísimo deseo de felicidad en el cumpleaños y demás, porque el Fein 1, no sé, lo que ha pasado, yo no sé, lo que ha pasado, yo no sé, todo el cumpleaños y demás, que abro, y te 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 abro. ¡Feliz! 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 ¡Gracias!